Amigos, aquí estamos, pues muy contentos de esta celebración en este día y miren, tenemos invitados especiales, muy contentos de recibir por primera vez acá en Sonsonante al Magnate, usted ya lo conoce, es un personaje, perdón, muy viral y nos complace tenerlo por acá, también nuestro gran amigo, también que ya lo conoce que ha habido varias veces, nuestro amigo Jairito, es un placer ¿Qué tal Magnate? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por la invitación, estamos bien, con este caluroso día, bonito esperando ver qué pasa ahora, primera vez que vengo yo aquí, que me invitan me gusta, gracias y muy amable por tu invitación Gracias, gracias, Jairito, ¿cómo estamos? Jairito, ¿qué nos cuentas Jairito? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenas tardes muchísimas gracias por la invitación, que les gustan los bendiga y ya con esta es tercera vez que vengo me encanta Sonsonante, que es un poquito calentito No, yo cuando estoy así subiendo, yo que estoy derritiendo el hielo Pues, muchísimas gracias y vamos a tener el cumpleaños de Abel aunque no sé por dónde acaba Por ahí anda, por ahí anda pagando Bueno, saludos a todos los suscriptores de William Co Saludos a todos los de la que Dios hizo me los bendiga que yo tengo el amigo ahorita a Magnate Yo también quisiera darle un saludo a los bendigadores de William y que le den mucho like a los queridos Gracias, gracias Gracias, pues créanme que nos alegran mucho que tenernos por acá y esperamos que no sea esta la última vez, ni la primera ni la última Queremos tenerlo muchas más veces porque vamos a tener, primero yo estamos viendo de dónde van a tapar acá el parque que lo van a estar reparando y porque el 20 queremos tener el aniversario de acá de las tardes alegres que son sonates, entonces Sí, eso quisiera dar con usted, pero Sí, vamos a hablarlo fuera de cámara de cámara, ¿verdad? para que nos pongamos de acuerdo Entonces, muchas gracias por venir esperamos que nos divirtamos todos, pero así esperamos Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que Dios hizo me los bendiga a los suscriptores, a toditos y del enlace Y antes, quisiera dar la invitación a los que viven aquí que vengan a la plaza porque va a ir, va a ir, va a divertirse Vamos, gracias Vamos a bailar con nosotros que estamos presentes Venimos a conocer a las muchachas lindas de Son Sonate Ah, sí, pero Gracias